Liverpool jugará ante Real Madrid la final de la Champions League luego que se impusiera a la Roma en la semifinal con un marcador global de 7-6. Los italianos ganaron en la ida por 5-2 y en la vuelta perdieron 4-2. Liverpool, que chocará con el Madrid el 26 de mayo en Kiev en la que será su primera final continental desde 2007, estuvo en ventaja dos veces pero terminó sufriendo con la levantada final del equipo italiano. Lamentablemente, nunca hacemos las cosas fáciles, dijo el capitán del Liverpool Jordan Henderson. Fue un esfuerzo increíble. En la primera parte hicimos las cosas bien y marcamos buenos goles, y en general manejamos bien la situación si sacamos los últimos 10 minutos del partido. La tarea del Liverpool parecía bastante clara. Evitar una derrota por 3 goles para asegurarse el pasaje a Kiev. Su victoria 5-2 en la ida en Anfield era una ventaja amplia, pero la eliminación del Barcelona en la capital italiana tras una goleada en la ida era un recordatorio contra la complacencia. La multitud que abarrotó el estadio olímpico creía que la hazaña podía repetirse y el aliento fue ensordecedor en el inicio del partido cuando la Roma intentó acorralar al Liverpool. Liverpool jugarán.